Soy Olenca Bolívar Toledo y me presento, soy candidata al Cabildo de Gran Canaria. Bueno, yo creo que nos ha costado mucho llegar a esta situación que estamos viviendo. Ha sido realmente un esfuerzo titánico desarrollar nueve leyes educativas en apenas 30 años. Por eso es necesario y urgente un pacto de Estado por la educación. Pero no un pacto tipo moneda de cambio entre partidos políticos, ni un pacto maquillaje, a ver quién sale mejor en la foto. Sino necesitamos un pacto que dé estabilidad y que trascienda más allá de intereses partidistas y egonacionalistas. Todos estamos de acuerdo en que la educación es la piedra angular del desarrollo de una sociedad. Para que una sociedad avance, los ciudadanos tienen que sentir pasión por el saber, por el conocimiento, por la investigación. Pero para esto, para recuperar esta visión de la educación, yo creo que hay que recuperar tres cuestiones esenciales, que son el esfuerzo, la constancia y el respeto. Esfuerzo porque no basta con progresar adecuadamente, eso ha sido muy dañino para los jóvenes. Hay que progresar sobradamente, hay que estudiar, hay que tratar de llegar siempre a la excelencia. Esfuerzo porque no basta con intentarlo una vez, hay que intentarlo siempre hasta que al final se consiga. Y hay que llegar a saborear esa sensación que queda cuando lo aprendido forma parte de nuestro ser y de nuestro quehacer. Y el respeto es la actitud necesaria para poder enseñar y, por tanto, para poder aprender. Tenemos que garantizar la autoridad del profesor dentro del aula. El Estado tiene que asumir las competencias en educación, porque lo que tenemos ahora mismo está generando demasiadas diferencias y desigualdades entre los españoles. Se ha citado varias veces a Ortega y Gasset. Pertenezco a una comunidad en la que no se estudia Ortega y Gasset. En otras comunidades se estudia, en la mía no. En unas comunidades los temas de óptica forman parte de la física, en la mía no. Unas comunidades quedan regular en el informe PISA, otras ni siquiera consienten en ser evaluadas, como la mía hasta hace unos años. Yo no quiero una España en la que el saber dependa del contexto familiar en el que se viva y del territorio en el que se resida. Quiero una España en la que nos sentamos unidos y encontremos un punto de unión como colectividad, más allá del simple hecho de ganar un mundial de fútbol. Creo que necesitamos espacios de unión. Nos han engañado y confundido demasiadas veces. La promoción automática de alumnos no solo es un engaño al alumno, sino que es un menosprecio al saber. No quiero una España en la que se pase de curso con asignaturas suspendidas, ni tampoco en la que se apruebe simplemente por asistir a clase. Los alumnos no son muebles y esto es condenarlos directamente al fracaso, sobre todo a los que menos recursos económicos tienen, porque los otros se pueden ir a una enseñanza privada. La adaptación a Bolonia también ha sido un engaño. No era necesario reestructurar toda la actividad docente para adoptar el crédito STS. No solo no vamos a converger en Europa, sino que vamos a divergir dentro de España. No me gustaría tampoco que nuestros niños tuviesen que dormir cuatro horas, como los pobres niños coreanos. Pero sí me gustaría que nuestros jóvenes supiesen entender cualquier texto que leyeran, supiesen analizarlo y sintetizarlo. La comprensión lectora es fundamental. La comprensión lectora es a la inteligencia lo que la educación física es al cuerpo. Hay que trabajarlo. Me gustaría una enseñanza laica también, en la que no se adoctrinar a los niños en función de determinadas creencias o principios religiosos. En educación hay que volver a dar importancia al saber, al trabajo, a los conocimientos y al esfuerzo. Esa es la España que me gustaría. Una mala educación fomenta la exclusión, el egoísmo, la intolerancia y la xenofobia. Y la España que yo quiero, por la que estoy aquí en UPyD y por la que me presento, es una España formada por ciudadanos educados, libres, responsables y unidos. Gracias. Gracias. Gracias.